La casualidad Accidente en el cruce del bien y el mal Casualidad, dame una pista más Verte si no estás Fórmula instintiva para ordenar El sexo que esparcimos al hablar Casualidad, promesa emocional Y espero por ti Y espero por ti Y espero por ti Casualidad, la casualidad Y espero por ti 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 Casualidad, la casualidad Al final no importa Activo o pasivo Quién fue el verbo infinitivo Los labios llenos de vino Pero tú y yo fuimos casual Con un efecto natural Con un efecto natural Y espero por ti 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 Y espero por ti, casualidad, la casualidad Muchas gracias